Ya la mona va a comer mientras el J.J.O.A. está en el río. Está trayendo la mona, el J.J.O.A. Hoy es lunes 11 de julio del 2022 y ya va la mona para almorzar. Está trayendo la mona, el J.J.O.A. sigue en el río Cañarleo. ¿Cuántos pescados ha cogido? ¿35? Aquí está la mona y el toro Siloveo, los dos ejemplares del Museo Bolero de Siloveo. El lunes 11 de julio del 2022, almorzando el día de hoy. Acá en el polvo de Coloeico del río Cañarleo, mientras el J.J.O.A. sigue en el río. La mona y el toro Siloveo y su alimentación. Hoy 11 de julio del 2022. Estos son los dos ejemplares del Museo Bolero de Siloveo. Comienzo de su respectivo almuerzo el día de hoy 11 de julio del 2022. Siloveo en YouTube. 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 Silove en YouTube.